¡Fue la Máscara! 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 Marta! ¿Dos vio el motor? ¡Lo salvaron! Marta Igareda usó el poder de Sálvame el botón Pepe Nador, Pepe Nador, Pepe Nador, Pepe Nador Bien, bajado ese botón, Marta Igareda Muy bien, botón, botón, botón Pepe Nador, lo acaba de salvar Marta Igareda ¿Qué le quiere decir? Es que, es que no lo puedo creer y tengo ganas de llorar Ay, Pepe Nador No, no, no llores Manda, te quiero mucho Ana y te quiero mucho Juan Basurita, Carlos Nos quiero mucho, 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 mucho Te queremos mucho, Pepe Nador ¡Qué muestro! ¡Gracias! ¡Queremos seguir viéndote! ¡No te vas! 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 ¡Sí se va, eh! ¡Sí se va, pero para Max te ha hecho un aplauso a Pepe Nador!